Guaraní Antonio Franco continúa con la puesta a punto de cara a la próxima temporada del torneo federal A de fútbol. La Franja sigue sumando refuerzos para completar el plantel conducido por Sebastián Pena y que al final de la temporada quiere festejar el ascenso. Una vieja cara nueva es la de Pablo Ostrowski, que pegó la vuelta luego de su paso por crucero del norte en el torneo nacional B y que tiene sed de revancha en Villa Sarita. Muy contento de estar acá de nuevo, así que nada, con todas las ganas de meter una buena pretemporada y bueno, arrancar bien el torneo, que es lo que queremos todos. La clave seguramente va a estar ganar todos los partidos de local o no perder puntos y bueno, y salir a ganar también de visitante. Otro de los milloneros en el plantel es Federico Martínez. El delantero ex Boca y Nueva Chicago cerró de buena manera la temporada pasada y quiere afirmarse en el primer equipo de la franja. Somos muchos milloneros, va a estar dura la competencia porque bueno, hoy llegó Pablo también, somos unos cuantos delanteros y nada, esperemos sumar para el equipo. Fui ganando minutos el semestre pasado y bueno, espero tenerlo más ahora, ya me fui acostumbrando, ya me fui agarrando más al roce y nada, espero que esta temporada pueda jugar la mayoría de los partidos. Gracias. 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 Gracias.